¡Vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Martínez! ¡Vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Viene la Evo! ¡Viene la Evo! ¡Rommel es, no? ¡Rommel es! ¡No! ¡Sal! ¡Sal! ¡Viene Rommel, señores! ¡Atención, señores! ¡Mierda! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Hijo de puta Para 30, yo y me para 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 Chocale Chocale Vete Chocale No nos va a dar paso Para Para Hijo de puta Para 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 ¡Mucha, tu madre! ¡Vamos, mucho! ¡Para, limparo! ¡Para, no es todo! ¡Luca, leuca, lechón! ¡Mucha, tu madre! ¡Mucha, tu madre! ¡Mucha, tu madre!